¿Qué es la programación de los niños de 6 a programar? Bonnie Coat es un robot con el cual los niños van a aprender a programar, niños de 4 a 12 años. El proyecto empezó más o menos a pensarse y a crearse en el 2015, en el 2016. Empezamos a ver que para enseñarle a robótica a niños ya de mayor edad había varias cosas, pero para niños pequeños todo lo que había era con tablets. Entonces dijimos, bueno, pues miremos la programación tangible y enseñémosle a nuestros hijos de 6 a programar. Porque es Bonnie Coat, un día estábamos pensando en cómo lo hacemos más amigable con los niños y se nos ocurrió que hiciéramos un conejito. Entonces es conejito, código de conejo, más o menos es la traducción. Está enfocado a niños de 4 a 12 años, pero pues principalmente nuestra meta eran los niños de preescolar. ¿Cómo funciona? Simplemente lo que se le enseña al niño en esta primera etapa es a que haga comandos básicos como dirigir el robot a una meta. Entonces digamos, él puede hacer instrucciones hacia adelante, a la derecha, a la izquierda. La idea ahorita es enseñarle a ellos secuencialidad y también tenemos una otra parte que está en desarrollo, que es la parte de las narrativas, que va a ayudar no solamente a que ellos tengan un pensamiento estructurado, y secuencial y lógico, sino que también va a ayudar a que ellos empiecen a desarrollar más su lenguaje, más en esta etapa que es tan complicada para ellos en el lenguaje. La parte más difícil de hacer un programa es hacer el diagrama de flujo, que es simplemente ordenar tus ideas. Van a aprender a ordenar sus ideas y esa es nuestra meta. Desde muy temprana edad es que se empiezan a generar estas competencias y estas habilidades. Y es muy importante que las instituciones educativas de educación básica y media puedan desarrollar estrategias, programas y proyectos enfocados a generar habilidades en programación, a enseñarle a los jóvenes a poder programar, a echar código, como se dice coloquialmente. Nuestra meta son todos los niños, que todos los niños aprendan a programar, es lo que queremos. Si logramos tener a los niños programando desde muy chiquitos, no solo a los niños, sino también a las niñas, vamos a tener un ambiente estudiantil en el área de ingeniería electrónica y eléctrica, y pues toda esta ingeniería de software y sistemas. Y eso es muy importante, porque de esa manera generamos jóvenes con vocación para el talento TI, para carreras de tecnologías de información y comunicaciones. Igualmente, el Ministerio TIC, a través de las becas de talento TI, ha fomentado la formación, tanto en el nivel técnico y tecnológico, como en el nivel universitario, carreras profesionales, capacitando y becando a más de 20.000 ciudadanos en carreras técnicas.